3 2 1 grabando buenas tardes a todos 19 de mayo del 2020 bueno pues vamos a hacer una sesión sobre los primeros pasos con con lo ahora voy a compartir mi pantalla ahí ahí está veis mi pantalla no me decís con la mano por lo menos si veis mi pantalla bien bueno pues a ver aquí tengo la presentación la voy a poner en pantalla completa screen vale pues nada somos domótica da vinci y voy a explicar los primeros pasos con el controlador con lo ahora bueno entonces cuál es la cuestión bueno pues hemos hecho ya dos webinars con juan félix mateo del grupo t t t t de zinc network madrid e hicimos un nodo de introducción a lo ahora y lo aguando donde él también nos explicó un poco pues las bases de este protocolo de largo alcance long range que es la abreviatura de lo ahora y de cómo poner un router lo ahora que bueno pues monta una celda una célula alrededor de tu casa y puede recoger todo el tráfico lo ahora y mandarlo como concentrador ahora a the things network y luego hicimos un segundo webinar que fue un poco una repetición porque bueno de todos los webinars que habíamos hecho desde fenitel nos contactaron y les dijimos todos los que habíamos hecho y les pareció que el más interesante para los instaladores de las comunicaciones de fenitel sería el de lo ahora y lo repetimos en este segundo webinar fue un poco lo mismo también hubo una pequeña demostración con un mqtt y con open hb y con gdom y también presentaron una plataforma nueva que han sacado que se llama my open my iot open text que es una plataforma software libre para bueno pues gestionar tú el tráfico lo ahora si quieres y no depender de de tttn y poder hacerte tu propia plataforma bueno todos estos vídeos de los dos webinars los tenéis en el canal de domótica davinci en el caso es que bueno pues tanto philip rosset como yo philip de pr domótica como yo pues félix mateos nos convenció nos apareció muy interesante queríamos probarlo me he decidido a dar el salto pero después de cuatro horas de webinars con juan félix y bueno quiero dar el salto pero y como lo hago y creo que es una sensación que tiene un poco todo el mundo cuando les explicamos las bondades del knx o las bondades del mqtt o las bondades del z wave si está muy bien si me has convencido pero cuál es el primer paso entonces he decidido hacer muy muy sencillito explicando los primeros pasos que hemos dado con lora one y cuando ya tenga unos nuevos pues explicaremos los siguientes pasos es el primer paso es que yo como vivo en una casa a las afueras de oviedo pues he decidido poner un router router normal y corriente que lo pincho a la conexión a internet que tengo en casa por un lado y por otro lado pues el router monta alrededor de mi casa y con un alcance que esperamos que sea de decenas o al menos de kilómetros monta una red y lora a la cual los diferentes nodos como los que se explican en los webinars de sensor de la calidad del aire o un sensor de si una ratonera para cazar los ratones pues se han disparado no se han disparado la primera duda es que el router poner hay muchas opciones pero bueno advertía Juan Félix que hay unos rutas low cost que te puedes montar que hacen en las reuniones pero son muy baratos pero son pero solo tienen un canal y decía que por ahí pues merecía la pena ya poner un router de siete canales no es dado todo esto pues yo me he decidido por este por este microtik en un precio razonable de por debajo de los 150 euros porque me he decidido por este bueno pues porque ha bajado bastante de precio porque es un router moderno de los ocho canales y porque me da una serie de funcionalidades adicionales que me iban bien le podía poner una antena externa adicional es un router para poner en el exterior es un router que se puede alimentar en muchas maneras y además es un router wifi entonces lo he aprovechado para poner la antena lora y ponerlo en el exterior y que me monte una red wifi que yo pueda aprovechar en mi jardín vale y además ponerlo de exterior y luego pues por lo visto microtik que es una empresa de letonia me parece o de lituania pues es una empresa bastante conocida de hecho lo vamos a ver ahora un poco después pues el router en realidad es un router con una tarjeta lora pero es un router con un montón de funcionalidades entonces pues bueno dada la coyuntura pues yo me decidí por este vale ahí tenéis el router el microtik el hora 8 kit vale pues ahí lo tenéis tiene una serie de funcionalidades pues una buena cpu tiene ram tiene wifi wifi a 2.4 me ha dado pena que no tiene wifi a 5.5 también pero bueno es concentrador lora en los 8 canales vale y soporta dispositivos tipo clase a y c no soporta dispositivos lora tipo b y luego pues viene con una antena interna que es esta que veis aquí en el lateral que tiene 2 dbi yo me la compré ahora lo vamos a ver con me lo compré también con el accesorio de antena externa que es de 6 dbi o sea aumenta bastante la capacidad vale y consume muy poquito y es ip 54 lo que quiere decir que lo puedo poner en exteriores se supone que aguanta temperaturas entre 40 menos 40 grados y 60 grados centígrados y bueno pues donde lo voy a poner pues sí que le va a pegar el sol y podemos ver ahora qué temperatura tiene pero le pega el sol y va a coger temperatura bien y aquí veis un poco el paquete que te llega con el con el router cuando lo abres pues bueno el router en sí con su carcasa viene con su fuente de alimentación viene con un conector para alimentarlo con una fuente de alimentación externa viene con un inyector poe que se agradece bastante por si lo quieres alimentar con power over ethernet y viene con este soporte de pared o con este soporte de pared que también se puede utilizar para ponerlo en un mástil y una plantilla para hacer los agujeritos en la pared y que te sea sencillo colocarlo en la plantilla aquí por donde tiene que salir el cable de red y todo la verdad que viene bastante completo bueno pues aquí lo veis viene también con un soporte para ponerlo en sobremesa en vertical si queréis aquí veis los conectores los voy a explicar el soporte y aquí está la antena que yo me compré tiene un mástil como de un metro un cablecito azul los soportes para el mástil y el conector tranquilos tranquilos vale se ha parado mi conexión un momento para ahora continuó vale pero si se para se paró un montón ahora aparte que ya va bien bueno vuelvo a continuó vale si te quedé una cosa microtec y poi es la gran competidora de cisco microtec es la gran competidora de cisco pues me alegra saberlo calidad, precio en todo es la gran competidora de cisco y es mucho más barato que cisco me alegro bueno pues estaba explicando y no sé hasta donde me quedé ¿esto lo visteis bien? si a partir de ahí se fue un poco bueno pues aquí os decía que viene bastante o sea lo que estaba diciendo Chema se nota que es una empresa potente y acostumbrada a hacer routers y a todo porque porque viene muy bien acabadito y viene con muchos detalles que yo agradezco el soporte, el soporte para mástil, el inyector o el conector bueno ahí lo veis puesto con el soporte de sobremesa en vertical que queda muy mono el soporte para la pared o para el mástil y aquí el otro kit que yo me compré que es la antena de 6.6 dbi que bueno pues le da más ganancia a la red Lora con el soporte para el mástil, con las arandelas y el cablecito ¿vale? entonces bueno pues qué cosas buenas puedo decir de este router Lora pues que es muy pequeño y muy ligero IP54 es para exterior que además de Lora me hace un router wifi que bueno mucha gente diría pues qué tontería para adentro de mi casa pero para mí, para la red del jardín pues me venía muy bien viene con una antena interior y una antena viene con esta antena lateral de 2 dbi interior y le puedes conectar la antena exterior y tres formas de alimentarlo lo puedes alimentar directamente por el Ethernet, por PoE, Power over Ethernet le puedes alimentar por este conectorcito que tiene aquí y te dan los dos cablecillos y lo alimentas o incluso pues te viene con una fuente de alimentación y este conector, la verdad que muy bien y luego pues eso, que es un router Lora de 8 canales o de 7, Lora 8, no sé si es 7 o 8 canales bueno, que es de última generación con todos los canales y luego pues la marca MicroTik como estaba diciendo pues es una marca potente las cosas que no me han gustado tanto bueno pues que el wifi solo es de 2.5 me ha dado pena que no tenga wifi de 5 gigahercios luego el router se ve que han aprovechado la carcasa de otro tiene aquí una ranura que pone SIM pero no tiene para ponerle una SIM en los foros había gente que comentaba que era una pena pues que se podría poner en lo alto de una montaña con una tarjeta 4G alimentado con una batería solar y ya está y luego que hay que tener cuidado porque el router, lo vamos a ver ahora después viene conectado a la antena exterior y hay que tener cuidado porque si lo alimentas y no le has conectado a la antena anterior te lo puedes cargar es un poco, bueno, pues mi valoración y luego, pues sí, como es de MicroTik pues luego te metes dentro del router y tiene un millón de funcionalidades y se ve muy claro lo que decía Chema que es un router con una versión de sistema operativo pues de router muy potente con protección infantil, con firewall con un millón de cosas a la que le he añadido la funcionalidad a Lora la verdad que el cacharrito me ha gustado me ha gustado por lo que ha costado dime Marta no, soy yo y el interfaz gráfico que trae es buenísimo además muy intuitivo, muy todo si es como los de MicroTik de redes es muy fácil muy intuitivo de configurarlo está bastante bien bueno, entonces lo primero que hay que tener cuidado es esto, aquí esto me costó un poco le quitas el tornillo y esto y sale toda la pieza para abajo la pieza de arriba se enteriza para que no entre agua y sale todo para abajo entonces hay que tener un poquito de cuidado porque como veis aquí con la flecha roja el cable el cable no viene de serie conectado a la antena interior veis aquí ya lo tiene puesto la antena interior perdón, aquí está suelta la antena interior y está conectado a la antena exterior aquí es lo mismo está conectado a la antena exterior entonces lo que me han dicho es que si tú así según está conectado a la antena interior pero sin haberle metido aquí la antena exterior lo enchufas lo puedes estropear vale entonces hay que tener cuidado de si vas a usar la antena lateral esta que tengo aquí pues tienes que sacar con cuidado este conectorcito y meterle el conector de la antena interior vale y ya lo puedes arrancar entonces bueno pues eso es lo único hay que tener cuidado y estas dos antenas que tiene aquí arriba son las antenas wifi estas dos son las que hacen la antena wifi vale y aquí lo veis pues lo que os decía se puede alimentar o tiene su toma ethernet y puedes alimentarlo por POE tiene este conector donde aunque tiene cuatro agujeros dos son para futuros usos y dos son para simplemente alimentarlo con una fuente de alimentación externa o bien con la fuente de alimentación y el típico conector macho-hembra lo puedes conectar aquí y como os decía aquí tiene la ranura sim pero esta está de clavo es tan aprovechada la carcasa de otra pero no se puede utilizar y la verdad que es una pena que no pero bueno yo no lo voy a utilizar no querría haber pagado por ello y aquí el conector para la antena exterior no tiene gran ciencia ¿veis? y aquí pues un poco lo que os decía de la alimentación te viene con este conectorcillo lo metes ahí coges el cable rojo y el cable negro para alimentarlo con una fuente de alimentación externa y esta ha sido la solución que yo he utilizado ahora os explico por qué en los otros dos cables no se usan puedes utilizar este alimentador que trae de 24 voltios y metérselo directamente al agujerito de alimentación o puedes utilizar el inyector PoE entonces utilizar la fuente de alimentación y la toma de Ethernet y ya con el cable ya solo tienes que pasar hasta el router el cable Ethernet si quieres utilizar el inyector PoE que viene pues la verdad que se agradece que lo incluyan porque así solo tienes que sacar hacia la calle el inyector PoE y aquí bueno pues nada esta es mi casa en esta esquina de la casa yo tengo puestas dos cámaras para cubrir el portón y la entrada del aula y lo que a mí me pasaba es que hasta este punto llegaban dos cables Ethernet porque las cámaras van por Ethernet y en esta caja estanca aquí es donde yo tenía las fuentes de alimentación de las cámaras que eran tipo esto pero las fuentes estas se me rompían bastante una vez al año más o menos las he tenido que reemplazar y llegué a la conclusión cuando las agarré que estaban ardiendo es que aquí le pega el sol de frente y en esta caja cogían mucha temperatura entonces que hice pues nada por uno de los tubos bajo los cables Ethernet y por el otro bajaba la alimentación a 220 pues nada lo que hice es que aquí dentro por dentro le puse una fuente de alimentación de estas un poco más grande que se compran para tiras de LED y con esa fuente de alimentación alimento las dos cámaras y entonces como vi que podía alimentarlo esto también aquí con estos dos cables entre ponía entre 10 y 25 voltios pues nada yo he cogido aquí los mismos 12 voltios con que alimento a las dos cámaras alimento al router y la fuente puede de sobra con ellas tenía un poco de miedo por la noche cuando se encienden los LED de las cámaras pero nada funciona perfectamente con lo cual he tirado simplemente un cable Ethernet hasta el switch que tengo aquí dentro de la edificación por dentro como hay un switch tenía una boca libre y no tuve que meter alimentación simplemente tuve que aquí darle alimentación la misma que llegaba para las cámaras el cable Ethernet lo tiré hasta el switch y nada y coloqué aquí una barra de una antena de estas que hay para parabólicas que tenía por ahí suelta y aquí le coloqué la antena para que cogiera un poco todo lo posible aquí hacia la derecha todo lo que pueda probablemente cubro hasta pola de siero y más y aquí de frente pues seguramente cubro bastante bien Lugones El Berrón yo creo que hasta seguramente hasta Llanera y por ahí debería estar cubriendo y aquí hacia la izquierda hasta Oviedo debe de cubrir todo bastante bastante bien así que nada así es como lo puse la verdad que en mi caso pues lo tenía bastante bien la verdad que en algún momento estuve tentado de ponerlo en lo alto de la antena y haber tirado el cable por aquí pero ya subirme al tejado y todo ya me pareció demasiado por lo menos para probar por ahora probablemente en lo alto de la antena ganaría más sobre todo hacia atrás no tiene que atravesar la casa pero bueno veríamos a ver ¿vale? Chemi dime Marta cubres pongamos hasta Lugones Oviedo y demás pero si por medio o sea por ejemplo cubres hasta Oviedo ¿no? si por medio hay otra antena o sea al final emparece a todo ¿no? o sea esa va a esa digamos digamos que el emisor del telegrama emite el telegrama y todas las antenas que hay escuchando lo recogen pero tiene un número tiene una numeración única y tiene un identificador único para que el telegrama en TTN se filtra y solo se queda con el mejor eso está previsto ¿vale? entonces esa es la idea solo se da por válido uno pero en realidad el telegrama se emite y lo recogería en todas las antenas que hubiera alrededor pero yo viendo el mapa el único que hay es aquí a la derecha así en el alto de la madera hay uno y los otros tres o cuatro están en Gijón y no he visto ninguno más aquí por la zona central el alto de la madera lleva más de tres años porque era el primero que se puso fue en el alto de la madera lo conoces tú así que nada pues eso yo me compré el router lo monté aquí encima de mi mesa le puse la antena tuve cuidado de tenerla conectado y ya encima de mi mesa ya me cogía tráfico bastante bien y ahí pues se supone que mejor lo que no he tenido es ningún nodo para probar pero cuando me llegue pues ya haremos una presentación sobre esa parte y luego ¿cómo se configura? pues nada este para empezar viene pues como cualquier dispositivo de estos nuevos del IoT que configuramos siempre o cámaras o tal pues él cuando lo enchufas la primera vez él monta una red abierta una red que se llama MicroTik entonces puedes intentar conectarte a esa red con un portátil o directamente hay una aplicación que se llama MicroTik que la podéis poner en el móvil y con la aplicación lo configuráis entonces tú te descargas la aplicación MicroTik en tu móvil en tu smartphone de Android o de Apple te conectas a la wifi abierta que monta el router MicroTik y ya te puedes conectar ¿vale? si lo haces con el portátil pues simplemente que sepáis que da la 192.168.88.1 esto lo pone el manual y que la primer acceso es admin y sin password entonces pues nada si lo hacéis con el móvil pues ahí lo tenéis te conectas con el móvil a la red MicroTik abres la aplicación y ya te sale ahí pues el admin y sin password y puedes ir configurando todos los aspectos que quieras un poco del router cambiarle la contraseña y cambiarle un poco la configuración de idiomas de región el acceso a internet si queréis que sea a internet a través del Ethernet o no si queréis activar el firewall que trae un firewall integrado si queréis que la red local sea automática y configurarla a wifi esta wifi que trae el por defecto MicroTik pues cambiarla yo la cambié y le puse pues la la red de la casa tinana pero la del jardín y con una contraseña ¿vale? y algunos algunas palabras alguna configuración extra del tipo pues si el el password de administración etcétera etcétera aquí el que lo hizo pues nada él puso Francia pues yo puse España ¿veis? y aquí tenéis la pantalla final ¿sí? una pregunta el router que te sumen instra a internet por ejemplo el volacón o distal etcétera tienes que tocar algo de nada 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 yo este lo configuré en la pata en la pata Ethernet coge una IP de dentro de mi casa una IP por DHCP y luego me monta una red wifi en mi caso fue así porque yo lo he puesto por Ethernet y en mi caso ha sido así porque yo como va a ser la wifi del jardín abierta y tiene firewall he querido separarla y no he querido hacer una red plana digamos la red esta exterior con la red del interior de la casa pero por poner lo podría haber hecho o incluso lo podría haber hecho al revés o el link me ha contado que él lo ha configurado él no quería tirar el cable Ethernet y lo ha configurado como cliente wifi el ruto se conecta a la wifi de su casa como cliente y ya está no es un access point ¿vale? en fin tiene bastante ahora lo vamos a ver un poco y fijaros aquí pues la prueba de que esto viene con un firmware muy potente para más cosas porque tiene control de accesos para niños y cosas así el kits control este y cosas así ¿vale? si no queréis hacerlo con la aplicación móvil pues con un portátil lo mismo te conectas a la wifi micro ti que está del router con un portátil vas a ver que te va a dar una IP de la 88 o algo y poner pues 192 168 88.1 que hay una rata falta un punto en el navegador y llegas a la página de configuración del router ¿vale? esto es lo que decía Chema ¿vale? entonces cosas que hay que hacer pues lo primero lo primero pues como siempre actualizarlo ¿vale? esto fue muy rápido y muy sencillo si está conectado en internet sobre todo pues tienes aquí tres botones al principio el quickset el webfig y el terminal el terminal es un terminal tipo SSH el webfig que es la configuración y el quickset es el rápido ¿no? pues en el quickset aquí hay un check for updates le das y te nada pues te dicen qué versión estás y cuál es la última y pues si hay que actualizar le das a actualizar y ya queda actualizado ¿vale? siguientes cosas que yo configuré pues bueno configurar la wifi si no se hizo antes pues por aquí no sé bueno aquí no se ve la contraseña pero bueno aquí él lo configuró lo puso en la 10 la pata LAN la tiene en la 88.1 y la parte y la parte IP aquí cada uno pues como pues como cualquier router configurar a wifi y una cosa muy muy importante es permitir el acceso por la LAN en mi caso esto era importante porque yo por ejemplo si estoy sentado dentro de mi casa con el ordenador que estoy ahora y lo tengo por Ethernet pues no me apetece tener que quitar la Ethernet conectarme a la wifi del router para poder para poder entrar a él entonces le tuve que habilitar el permitir el acceso por la pata LAN lo que hice lo que hice yo es que aunque el DHCP de mi casa le asigna al router una IP pero bueno se la he puesto por DHCP pero fijada por DHCP ya sé que IP tiene y entonces simplemente pues aquí me metí en la configuración del firewall y aquí pues deshabilité esta regla que es la que en particular me impedía acceder por la red local al router ¿vale? esto es importante y ya está y también se puede configurar como cliente wifi esto no lo he documentado aunque bueno pues sí que hay bastante hay un par de posts que lo explican es que también una de las razones por hacer este pequeño webinar de hoy es porque me llamó la atención esto y cuando yo le dije a Juan Félix bueno ¿y ahora qué? bueno pues cómprate este router y lo puedes ir montando y cuando ya tengo el router digo bueno ¿y alguna guía o algo? y me mandó una guía a un blog pero es que estaba en inglés era del mes de marzo era muy reciente luego he visto algún otro pero era muy reciente y me llamó la atención que no había ninguno en castellano digo bueno pues voy a explicarlo yo en castellano y entonces por ejemplo pues en mi caso solo tuve que deshabilitar esto Filip tuvo que leer la parte de configurar la wifi y como cliente wifi y bueno pues también hay que tocar un poquito el firewall y tocar algo de la configuración bueno y con esto tendríamos el router configurado y en marcha y ahora nos faltaría la parte Lora ¿vale? la parte Lora ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿está más o menos claro? un comentario ¿tuviste esto lo que te deja configurar el microtik de router? ¿tuviste esto lo que te deja configurar el microtik de router? te deja configurar un millón de cosas mira vamos a entrar en el router te deja hacer hasta su WP te deja hacer todo de todo es la bomba a ver si me meto por aquí bueno pues este es el router y veis yo aquí dentro de mi casa la pata LAN la pata de CERN tiene la 192.168.178 ¿vale? si le doy aquí al quick set a ver esto esperad si le doy a cargar voy a poner la contraseña bueno pues este es el router aquí veis aquí veis la wifi las redes todo todo el rollo y aquí es lo que dice Chema la cantidad de cosas que te permite configurar pues es una auténtica locura wifi de bridge switch mesh IP MPLS en fin es una montaña de cosas yo me he quedado flipado ¿vale? y en particular pues aquí me metí en lo de Lora y aquí ahora os voy a enseñar la configuración de Lora pero sí, sí es una locura aquí por ejemplo en IP Firewall por ejemplo pues tienes todo lo del Firewall veis aquí tuve que deshabilitar esta esto y bueno pues tiene un montón de funcionalidades la verdad es que es súper potente el router hace muchísimas cosas es la caña para lo chiquitito que es entonces bueno pues vamos a ver la configuración Lora esta y lo vamos a ver mejor en la presentación una cosa baja el Winbox para Windows y te dejan manejarlo sin falta de meterte por IP te metes automáticamente en el interfaz gráfico de ello sin falta de ser por IP no te entendí puedes repetirlo baja el el Winbox ¿no es que te ha parecido una cosa que te pone Winbox en undercuter? sí aquí esto ahí abajo eso es como una aplicación para el ordenador y lo que haces es entras directamente en el router y te dejas lo todo sin toda la parafernalia de tienes que meter la IP y tienes que meter todo lo que pasa y mira lo que tú decías mira los gráficos también y la verdad es que está está chulo lo que me pasó es que le di el Winbox y me lo descargó pero como estoy en un Mac pues no lo pude ejecutar pero bueno ahora como voy a tener aquí como voy a tener aquí el Winbox con muchas cosas lo probaré bueno total en redes departamentales lo estuvimos dando bastante el microtip porque eso un router de ese tamaño no sé a ver de ese tamaño que abre 40 pavos se viene a hacer como un cisco potente ¿qué pasa? ¿que no tiene para Mac el Winbox? el Winbox no ¿no? no qué raro sacaran otra pero de momento el Winbox para Mac no lo hay y te digo y microtip es yo y por hoy si tengo que poner un router a cualquiera le pongo un microtip le pongo un microtip que por ciento eso eso díselo al informático ese ya se lo dije y es que si te pones y quieres un router normal de redes de informática no te hace falta ni comprarlo hay una es una máquina virtual en un ordenador viejo y bajas la ISO del router y te hace la ISO del router te hace de router perfectamente pero Chema que hicimos el cursillo de cisco déjate de promocionar otra cosa a ver yo promociono lo que sea fácil y lo que sea asequible tú vete un paisano directo a un paisano que vas a comprarle un router cisco de 700 pavos o que con un router de 110 euros va a ser todo lo mismo que lo que va a hacer con el cisco esa discusión también pasa con Z-Way con KNX con todo esto que es la discusión eterna bueno vamos a seguir pero bueno me alegra que me digas esto porque yo no tenía tan en mi radar a Microtip pero es verdad el cacharrito este me ha parecido que venía completísimo y nada pues le he metido la tarjeta Lora y hace pues esta parte de Lora entonces ¿cómo se configura lo de Lora? pues como habéis visto antes en la pantalla principal te vas al apartado Lora y ahí puedes empezar a configurar las cosas lo primero que hay que hacer es ir dentro de Lora ir a servidores y hay que meterle el servidor TTN ¿vale? entonces pues nada te aparece los propios de Microtip tienen un par de servidores de estas cosas de Lora de TTN pero bueno yo le metí el de el de dethingsnetwork que es router.eu.thethings.network y el puerto 1700 entonces al meterle este servidor y activarlo pues luego en la pantalla de devices le das click al router y te aparece esta pantalla del lado izquierdo entonces tienes que darle habilitarlo le tienes que dar un nombre le tienes que dar un bueno el hardware ID y el gateway ID y te viene y te dices a qué servidor de red quieres que enchufe el tráfico Lora entonces bueno te viene el TTN de Microtip de Estados Unidos y de Europa pero yo quería el de TTN de Holanda entonces pues como he dicho antes el TTN bueno de Holanda es este el routers.eu thethings.network lo configuré así y poco más entonces pues nada ahí lo veis yo lo llamé el hora get with domótica da Vinci y lo habilité y esta sería la parte que hay que configurar en el router entonces tú lo habilitas y ya te sale como habilitar y ya eres feliz ¿cuál es el siguiente punto? bueno pues esto es lo que yo vi que Juan Félix lo explicó muy muy rápido y había que entender bien entonces repito desde el principio la idea de esto es que yo he puesto un router en mi casa conectado a la conexión a internet que hay en mi casa y que me monta una red wifi para el jardín vale y además me monta una celda Lora vale entonces todo el tráfico Lora me lo enchufa a la red TTN que son un poco los originarios de esto digamos a Holanda entre comillas entonces ¿qué hay que hacer? pues te tienes que ir a la página de Thames Network a la página de TTN y te tienes que crear una cuenta haces un Sync App y te creas una cuenta y cuando te creas la cuenta bueno pues aquí tenéis ves yo ya tengo creada mi cuenta despliegas aquí en tu cuenta y además de cambiar tu perfil y salirte y ver todos los dispositivos todos los foros todas las conferencias y todas las cosas que tienes tienes que irte a tu consola de TTN bueno pues una vez que le das a tu consola de TTN esta es la página de tu consola de TTN y te da dos opciones puedes añadir dispositivos que ahí lo llama aplicaciones puedes añadir cacharritos si me he comprado una ratonera si me he comprado un sensor de lluvia si me he comprado un sensor de temperatura y humedad lo que sea que me haya comprado Lora me lo añado aquí por la parte de aplicaciones pero no es mi caso mi caso es que he empezado desde cero y quiero añadir un gateway pues nada le das aquí añadir gateway y cuando le das añadir gateway pues nada no tiene gran ciencia tienes que poner aquí el código EUI este código lo sacas de la configuración lo sacas de aquí el numerito se lo pones le pones el gateway le das un nombre y nada y grabar tampoco hay que hacer nada el único misterio que tuve aquí es que tuve que marcar esto del legacy si no el numerito no le gustaba ¿vale? y una vez que lo hice pues nada ya me aparece en the thing network me apareció que mi router estaba conectado que lo había visto hace dos segundos y que había recibido ya bueno pasados estos días pues ha recibido 239 mensajes válidos ¿vale? eso es que tengo tráfico en dime Marta ¿no le gustaba el numerito? ¿eh? si no cargas ahí no te lo coges no no le gustaba no le gustaba el código no sé por qué pero hay que marcarlo y en el blog en el post donde yo lo copié insistió en que había que utilizar esto debe ser que la forma de reenvío de los paquetes utiliza un formato anterior o algo no sé pero había que marcarlo si no el código este que me dio el router no le gustaba es la única dificultad que tuve bueno nada le di inmediatamente lo he tenido en verde y nada también rellene la información o sea un poco más abajo cuando haces el alta del router un poco más abajo puedes rellenar un poco más de información y aquí lo rellené pues puse la marca de mi router el modelo el modelo de antena también te pregunta si la antena la tienes interior o exterior y luego también te pregunta dónde la tienes pues yo aquí busqué en el mapa y lo marqué en el punto para que luego salga en el mapa del TTN bien marqué el punto donde yo vivo la altitud también lo busqué en internet la altitud de donde yo vivo y así salió en el mapa y así pues nada poco a poco pues en el propio TTN pues me hizo ilusión ver que empezaba a entrar tráfico pues la frecuencia el split factor y el bueno pues el aquí un dispositivo con esta dirección y con una carga de pago con de 37 bytes y bueno pues estupendo y luego lo que comentabais antes yo en el propio router lo era tráfico yo lo marco y sí que veo bastante tráfico de hecho cada hora hay bastante cada 5 o 10 minutos veo algún paquete pasando pero no todos los paquetes los veo en TTN y es por lo que os decía porque debe de entrar por otro router que no es el mío y lo debe descontar aquí aquí con el contador este el el sistema sabe cuál es el bueno con el contador sabe cuál es el bueno y entonces así no los mezcla entonces yo la verdad que he visto bastante tráfico entrando por el router pero en TTN pues solo he visto lo que pone aquí unos 200 y pico paquetes en unos días ¿vale? y nada pues estoy esperando a tener mis propios mis propios nodos que me lleguen a ver si entra el tráfico por mi router y lo configo dime el pilot son los bytes si el pilot estos 37 bytes no eso es lo que te roba la red ¿no? no, no, no me ha robado me roba bastante más esto es este telegrama que ha hecho este dispositivo realmente los datos que ha enviado han sido 37 bytes 37 bytes puede ser nada como un twitter o algo así como un twitter ¿vale? ok bueno pues entonces y hay manera de ver cuánto tráfico real o sea en bytes no, no o sea a ver si me entiendo no te van a enviar sin mensajes a ver pasar por tu por tu por tu dispositivo pero o sea en un día por ejemplo cuántos bytes si el router el router tiene unos gráficos y me lo y me lo pone me dijo Juan Félix también aquí yo le pregunté que por qué esto del CRCR status daba un error me dijo que es una cosa de micro tick pero que no tenía ninguna importancia y no sé alguna cosa más pues aquí habías visto esto según la según la recomendación el LoRa aguanta hasta menos 150 de vez y veis son telegramas de menos 115 117 o sea que son telegramas que han llegado bastante sobrados de nivel de señal que al final lo elige él o sea el mismo gateway este pues te elige o sea te elige no o sea no sé cómo funciona exactamente pero te elige el mejor gateway para pasarles datos exactamente elige un porcentaje y dice no no vete a otro elige el mejor camino entonces pues nada esto es lo que os puedo enseñar si miramos el el tráfico ahora mismo pues mira a las 18 47 veis ahí sigue habiendo bastante perdón sigue habiendo bastantes telegramas mira aquí alguno está incluso muy bueno aquí está el payload que decíamos esto es en el lado del del router y si efectivamente podríamos pintar los gráficos o yo no sé muy bien hacerlo pero en la aplicación del móvil sí que sale el tráfico de internet que me genera este router pero vamos que que si es por lo que me va a cargar la red este tráfico lora frente a mi hijo mirando youtube no creo que no es nada esto esto por un lado y en el lado de ttn a ver si os lo puedo enseñar pues aquí veis esto es el esto es el esto es mi gateway y aquí veis el el tráfico si vemos el detalle del gateway pues aquí pone que está conectado que lo ha visto hace 22 segundos veis ha subido ya 278 paquetes válidos y aquí lo que os decía toda la información que yo le puse y yo el status todo lo he puesto público es información es información público veis aquí pues se ve el tráfico y aquí la la configuración vale y de hecho si veis todos son mensajes que han entrado en el router pero no hay mensajes transmitidos porque no debe haber Camilo dime dime Chema ya te pasaré yo bueno voy a mirar si soy capaz de meter en el dropbox un tutorial no un libro para que te aprella para que te haga los gráficos y te haga los gráficos lo que tú quieras y todo bueno eso yo he visto que eso es un universo entero lo que hace el router este y la verdad que muy bien hombre la certificación de investigación en Valencia vale no sé si son 3.500 pavos de hecho esta semana me ha contactado alguien también de otra empresa de por ahí de la zona que se llama Teltónica o algo así que también hacen routers y bastante buenos por lo visto espera que te digo el nombre exacto Teltónica sí de Lituania de Lituania pero no esto es de Microtik pues nada muy bien la verdad que sorprendentemente sorprendentemente bien Microtik es bueno bonito o barato pues no lo sé así que yo de momento ahí lo tengo y esto es lo que os puedo contar entonces tengo ya en camino dos tengo ya en camino dos nodos uno que es un tracker GPS y otro que es un sensor de apertura y temperatura que me lo voy a tener que soldar porque ya no lo ven ese es el que utilizan en los talleres de TTN para montarte tu nodo y soldarlo vale 14 euros o por ahí el otro un poco más caro así que cuando me llegue cuando me llegue y lo suelde pues lo añadiré y haremos otro webinar ya viendo los nodos una cosina acuérdate lo de soldar que te dije es una soldadura fría porque de eso sí sé y no vale el soldado ya lo viste con la LCD en cuanto calienta un poco peta ya pero ya por suerte ya me compré un soldador que tiene regulación y lo pongo al mínimo que me derrite el estaño pero a mínima temperatura y ya está yo nunca lo hice pero según dice lo que tienes que calentar es la pieza y no la placa así que veremos si no se me da muy bien soldar pero si no pues subcontrataré a Chema para que venga a soldar aquí ya que yo pillé un nodo a ver si tengo suerte y llega esto vamos que es un guardino con Lora que al final que al final Lora nació por mucho que digas nació de la ruina eso no lo sé bueno entonces hasta aquí hasta aquí día del webinar a no ser que tengáis alguna pregunta más o algún comentario yo por ejemplo desde mi casa para saber si por ejemplo si tengo cobertura aquí de tu router del que pusiste solo de Lora que tendría que tener un nodo Lora tendrías que tener un nodo y hay una hay una aplicación en el móvil donde se puede probar hay una aplicación donde tú registras el nodo y te puedes ir moviendo con él y como que dices ahora y entonces registra la posición y si conecta eso es lo que hizo Filip porque él sí tenía uno y dice que nada que le sorprendió que se fue por todo el pueblo y que bien así que yo va junto que donde está tu casa donde está mi antena debería de funcionar si pusiéramos la ratonera o algo de esto y si no estaré decepcionado diría que la antena me han vendido porque además además desde mi casa hacia donde tú vives tiene visión la antena buena ya miré a la air y a ver si encuentro si pido un aparato de esos y a ti ya me aproveché de tu router pues esa es la idea y luego contacté con el TTN de Asturias y bueno pues hicieron la reunión hace un año y sí me contestó el cabecilla que nada que muy bien que enhorabuena hay que disfrutarlo pero bueno vamos a ir vamos a ir viendo ¿así de siempre solo eso? sí así bueno tampoco que frío ¿no? que frío ¿dónde es? de Gijón de Gijón de Gijón no sé será que estoy yo ahora muy entusiasmado con Lora ellos están ya un poco desinflados no sé no sé no no te vuelvo a decir yo lo escuché hace tres años o lo escuché a ¿estás hablando? bueno a mi profesor da lo mismo a mi profesor Roberto que es de lo diré de diableco.com que se dedica mucho a ruido y a aprendizaje y tal y ya hace tres años me habla de Lora volvemos al mismo problema para una casa yo no cogería Lora una casa pero lo que tiene Lora sobre todo lo que tiene es a gran distancia no sobre todo sobre todo una casa para encender y tal tiene mucha tiene mucha latencia tú desde que das la orden pueden pasar segundos hasta que llega que no no es aceptable pero pero en el otro lado en distancia claro pero en otro en sitios imposibles dices trasteros dices garajes dices en lo alto de un depósito de aguas con bombas de presión en sitios imposibles puedes meter esto y mira pues tiene su lugar es una solución muy buena y por ejemplo para ya que ya cuando yo mente de Lora más bien está enfocado a Smart City ¿sabes lo que es? ¿por qué? porque querían comunicar dispositivos de actividad ¿sabes? ¿qué pasa? estamos hablando de instancias grandes ¿sabes? y para eso venía de lujo la verdad no hay otra cosa bueno pues venga chicos lo que voy a hacer ahora es voy a parar de grabar y para nosotros yo yo ¡Gracias!